El mundo del circo también ha sentido los efectos de la pandemia del coronavirus. Ejemplo de ello es el circo de los hermanos Gasca, que debido al confinamiento se encuentra avalado en Bogotá desde hace casi dos meses. Pero pese a la situación se resisten a bajar el telón y mientras esperan a que todo regrese a la normalidad, a su público se tuvieron que reinventar y ofrecen un show virtual. Así lo dice Raúl Gasca, uno de los motores de este espectáculo. El circo para vivir necesita público, necesita que vengan las familias, necesita que vengan los niños, que compren una boleta. Hoy en día eso es imposible. Y es que la pandemia del coronavirus ha despertado la solidaridad de muchas personas. Por eso Martín Gasca aprovecha la ocasión para darle gracias a esas personas que los han ayudado. Nos han traído huevos. O sea, gracias también al cariño y al apoyo de la gente que comprende que hoy en día es algo muy duro. En las redes sociales la aceptación ha sido buena. En una de las primeras presentaciones virtuales lograron casi 800 mil reproducciones y más de 1,3 millones de comentarios. Raúl y Martín Gasca hacen parte de la cuarta generación de hermanos de una familia circense mexicana que metió sus vidas en una carpa para llevar alegría a todo el mundo.